La ejecución del mexicano Edgar Tamayo mediante inyección letal anoche en una cárcel de Huntsville, Texas, reabre el drama de las familias de siete hondureños sentenciados por las autoridades estadounidenses a la pena de muerte. En Texas, Dennis Humberto Zelaya por los delitos de asesinato, felonía y robo y Edgardo Rafael Cubas por asesinato. En Florida, Sebur Nelson Connor por secuestro y asesinato de dos personas y Clemente Javier Aguirre Jardín por dos asesinatos en primer grado. En California, Mario Enrique Morales por robo y asesinato, Edgardo Sánchez por dos asesinatos seguidos de robo múltiple y Osman Canales por asesinato en primer grado. La ejecución de Edgardo Cubas está prevista para el 29 de mayo próximo. Su familia residente en esta capital aguarda con angustia e impotencia ese momento. Se puede imaginar cuando suceda lo de Edgardo, ahorita en la actualidad, y no solo ahorita en la actualidad, sino que desde el 2002 para acá ha sido un sufrimiento para toda la familia. Eso ya sabemos de qué va a suceder. Ya sabemos. Que han retenido la ejecución, ese es un juego sucio, un juego sucio. Para que digan que los norteamericanos son humanitarios, no tienen nada de humanitario. Es un inocente el que van a ejecutar. Resignada a la triste realidad, esta familia solo tiene un anhelo que quiere ver cumplido. Bueno, lo hecho, hecho está. Lo que pedimos es de que se nos ayude con una visa humanitaria para poder viajar, viajar a los Estados Unidos, estar presente, y no solo estar presente, sino que traer el cuerpo de Edgardo para acá, para Honduras. Hasta ahora, dos hondureños han sido ejecutados mediante la pena capital en Estados Unidos. José Roberto Villafuerte, en Arizona, en abril de 1998, por el asesinato de su novia, y Eliberto Chía Seituno, en Texas, en agosto de 2008, por el robo y asesinato de su jefe. Eddie Quintero, hoy mismo.